Hola a todos, gente de YouTube, voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo mi equipo que voy a estar esta semana en Food Champions, sus primeros dos partidos, al final de todo esto vamos a abrir un sobre en la cuenta de Edu, a ver que nos sale, es un sobre de más 82, más 92, perdón, así que vamos a comenzar con el equipo, este es un equipo más competitivo, Ter Stegen de portería, prácticamente a mi el mejor portero que funciona a mi, para mi el mejor portero de juego, San Broto, uno de mis laterales derechos preferidos, porque tiene 4 de skills y 5 de pie débil, lo cual me da muchas opciones, en defensa a veces le falta, para ser honestos, un poco de colocamiento, no está bien colocado, pero en todo lo demás es muy buen lateral, y eso que este es el prime, no imagino los que tiene el super prime, par de centrales Diego Carlos y Leanglet, aquí también podría poner a Militao, como ven, pero no uso Militao porque me parece mejor Diego Carlos, tiene un puntito, no sé, como más físico que Militao, y entre Militao y Leanglet, uff, no sé la verdad, no sé por qué tengo Leangleto, yo lo tengo porque es zurdo, y un lateral zurdo por izquierda, pues me gusta, este Leangleto la verdad es buena carta, pero no es lo que yo esperaba cuando salió la carta, para ser honestos, y Diego Carlos es muy bueno, es muy buena carta, es muy similar a los que tiene el USL Live, lateral izquierdo, Mendy, el mejor lateral del juego, creo que eso no tiene discusión ni siquiera, medio del campo, jugamos con 1-4-2-3-1 in-game, el primero es Balak, Balak lo cambié por The Young Tots por probar más jugadores, y me está gustando bastante, tiene elevado en defensa, por lo cual está bien colocado casi siempre, en el pivote, 4-4, este como es el Super Prime, no se siente tan tosco la verdad, se siente similar a, en movilidad, a un Gullit o algo así, en movilidad, ojo eh, no, nada que ver con Gullit, en movilidad simplemente, no se siente lento, buen tiro, buen pase, lo, para mi la mayor carencia de esta carta, es que siento, no se si es como yo lo uso, que se cansa muy rápido, que al minuto 70 está muertísimo, lo acompaña en el pivote, otro Super Prime, en este caso sería Michael de 100, Michael de 100, 4 de pie débil, 3 de skills, elevado, elevado, lo cual a mi no me gusta en el 100, porque 100 para mi es un pivote defensivo nato, y como tiene elevado en ataque a veces se sube mucho, este jugador se siente un poco más ágil que Balak, pero sin ser una bestia en agilidad, simplemente tiene buena movilidad, el tiro deja un poco más que desear, la verdad, el ritmo es más rápido y se siente rápido en cancha, en defensiva es una bestia gente, roba muchísimo balón, muchísimo balón cuando se está usando, el tema con esta carta es que cuando, muchas veces en contra está muy mal posicionado, muy mal posicionado porque tiene elevado en ataque y eso, eso si no me gusta, la verdad, en muchas contras está excesivamente mal posicionado, quien vamos a usar, quien usamos en, en banda izquierda, en banda izquierda, perdón, delantero centro, uso yo a Frank Ribery, es una carta, es una super hit, espectacularmente buena, al principio me gustaba más, después siento como que la nervieron un poco, pero si siendo bastante bueno, buen tiro, buen ritmo, buena agilidad, buen balance, no le puede reclamar nada a esta carta, es de los mejores summer hits que han sacado, es simplemente espectacular, aquí también podría poner a Vinny, pero me gusta más ese, ese Ribery la verdad, luego como MCO en el equipo, usamos a, aquí te podría poner a Fekir, pero usó a Ousmane Dembélé, que Ousmane Dembélé este, fue un poco de excepción para lo que cuesta, un millón, es una carta espectacularmente buena, 5-5, pero para los que tienen la carta de la Champions de él, que está en el mercado y creo que vale como 200 mil monedas, es exactamente lo mismo, no se siente nada de diferencia, es exactamente la misma carta, mismas carencias, mismas virtudes, para mí es exactamente la misma carta, y por eso me despiciona un poco, me gusta más de MCO que de banda, porque en banda siento que se pierde un poco, pero es muy buena carta, como banda izquierda, yo coloco aquí al Kun Agüero, como banda izquierda coloco al Kun Agüero, y por qué coloco de banda izquierda al Kun Agüero, porque delantero centro siento que le falta un poquito de presencia física, por su estatura y tal, y entrando desde atrás, tiene un tiro muy bueno y se aprovecha bastante, aparte es una carta que no es lenta, y tiene muy buena balance, agilidad y todos esos temas, lo que más me gusta de Agüero, su tiro, su tiro es bastante muy bueno, bastante, espectacularmente bueno, y por último, jugador de la cancha, que usamos como extremo derecho, podría ser cualquiera de estas cartas, pero es Saint Maximil, Saint Maximil, cartaza, la verdad, para ser un extremo, siempre uso de extremo, 34 golos, 28 asistencias en mi equipo, casi no uso los extremos para rematar, así que es muy buena, muy buenos números, es muy buena carta, la verdad, simplemente no hay mucho que decir de él, es espectacularmente bueno, lo único, carencias a veces en el tiro, le falta un poco de colocación a veces, pero fuera de eso, es bastante buena carta, esta carta de 88 de meses sigue rindiendo contra laterales top, como Mendy, como Semedo, etcétera, 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 revulsivos, Marcelo, este que me sirve para ponerlo lateral, contención, lo que sea, Vinicius y Royce Tots, y pues este sería el equipo, y vamos a comenzar con el... Comenzamos este primer partido, contra este equipo que tenía Butragueño Superprime, y Mbappé normal, o sea, extremos bien diferentes de... en la calidad de sus cartas, luego Dimaria Tots, Nainggolan Tots, Aguartos, muy buena media cancha, aunque creo que los dos tienen elevado en ataque, Overmars por ahí de 90, que a mí el Superprime me gusta, pero me gusta como contención, no sé de extremo que también vaya. Bueno, empezamos el partido, aquí está jugadita, vean qué buen tío tiene Riverie, me quité con una finta al central, tiro colocado de Riverie, 1-0 empezábamos ganando con este equiparro, hay que decir también que esto ya lo estoy grabando, día sábado, domingo, y los perdí después un poco de partidos, porque, vean ese golazo, porque los servidores empezaron a fallar, la verdad, y no lo digo ya, ni siquiera que lo diga yo, lo dice EA, porque alargó la jornada de FUT Champions, empezaron a fallar bastante, y me desconecté algunos partidos, voy de momento 7-4, con dos conexiones, bastante nefasto, la verdad, para este equipo que tengo esta semana. Gol aquí de Mbd, 3-0, minuto 27, y el Riverie no se iba, no entiendo por qué se quedan a veces sin, le estás dando un paseo. Minuto 35, jugada aquí con Butragueño, el rebote le queda, y aquí otra vez, el rebote le queda, toca para el centro para Butragueño, y de frente al arco obviamente Butragueño no va a fallar, es una carta muy, muy, muy buena, es muy buena carta, y pues no te van a fallar esos tiros. Luego, minuto 41, recuperábamos el varón, y allí en el centro tocábamos con Riverie, Riverie era el centro para Maximín, y Maximín tiraba, bastante buen gol, nada mal, empezábamos, o sea, seguíamos ganando, 4-1, pausé para ver si el rival se iba, y no, nada que se iba, no entiendo por qué, por qué seguía aquí. Y pues vamos al minuto 50, tocaba el centro para Ronaldo, y metió Cristiano Ronaldo de cambio, y Cristiano lo anotaba el 4-2, yo siento que el rival creía que podía remontarme, pero pues realmente yo todo el tiempo estuve controlando el partido. Minuto 55, ya con Royce en cancha, revulsivo, Marcelo, anotábamos este golasco en el Kun Agüero, 5-2, el Kun Agüero parece que tiene a veces 5 de pie débil, realmente no se nota bastante diferencia entre sus piernas. Y vamos al minuto 67, esta jugada aquí con Marcelo, buscábamos el espacio, ahí tocábamos de tacón otra vez para Marcelo, Royce, y Royce de frente al arco, esa jugada no perdona, no perdona Royce, Royce es una carta que me salió un rojito hace mucho, un Tots, que vean, vean esa jugada que hace Royce, vean aquí, tocaba de primera para Vinny, Vinny se la devolvía de tacónazo, eso es un golazo gente, no van a decir que eso no es un golazo. Nos poníamos 7-2, o sea, el rival, no sé si seguía pensando que iba a remontar o 7-2, con el 7-2 se va, me hizo perder nada más mucho tiempo porque el rival evidentemente no iba a remontar nunca, siempre controlé todo el partido, la mente del rival no sé qué pasaba, la verdad, porque se quedaba, pero pues, victoria fácil, empezamos ganando 1-0, o sea, 1-0 de FUT Champions, luego este equipo bastante extraño porque tiene jugadores como De Bruyne, o sea, Ramos muy caros y otros como Blanc, Ronaldinho, Baby, que ya se quedan así como que, bueno, creo que es el medio ese, Ronaldinho medio que ya te pregunta así como, meh, esos son jugadores ya, meh. Y tocábamos el minuto 19 para Dembele, Dembele me frenaba porque el rival no presionaba, tocaba para Balak, Balak para Ribery, buscando el espacio, entraba solo Dembele y con su 5 de pie débil, tiraba colocado el poste izquierdo y 0-1 empezamos ganando, nada mal, empezamos con el pie derecho evidentemente, y pues minuto 37, Diño del rival, vean, empiezo desde atrás de su media cancha y vean cómo iba formando el juego su Diño, tocando para Richarlison, paredes, ahí me hacía un skill bastante buena, la verdad, dejó solo su Dark Glitch con ese skill, la verdad, muy buena skill, minuto 42, aquí tocamos el centro y vean lo que hace ahí, Maximil, se quita uno con ese doble para adelante y para atrás luego, y de frente al arco, pegada al poste izquierdo, uff, qué golazo, eh, qué golazo gente de San Maximil, les digo, esta carta es muy buena, el rival como que se dio por vencido, vean, minuto 44 y no sé por qué dejó el mando, apenas le había metido el gol, y pues aquí otra vez otro golecito, uff, no, pero se fue el rival, la verdad, este rival con 2-1, este sí se pudo haber quedado, o sea, el partido siento que tampoco lo estaba dominando tanto, pero por mí mejor que se haya ido, nos ahorró tiempo, empezamos 2-0 gente este FUT Champions, y pues bueno, hasta aquí está el resumen de FUT Champions, vamos a abrir el sobre de más 92, un jugador más 92, vamos a ver que nos toca, estamos en la cuenta de Edu, de Senle Suerte, vamos a abrirlo, esperemos que toque algo bueno, tengo esperanza que sea algo bueno, porque este sobre lleva calentando aquí la máquina, creo que dos o tres días, porque lo de los servidores no había podido abrir el sobre, es caminante obviamente, es caminante, es toc, francés, delantero, uff, uff, bueno, bueno, no está malo para mecano, pero no era barán, en FIFA hay que decir que hay cosas mejores que para mecano, la verdad, en FIFA hay que decir que hay cosas mejores que para mecano gente, no me lo van a negar, pero bueno, aquí tenemos un para mecanito, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y nos quedan si pasan más videos, por favor, sigan mis redes sociales que están en la descripción, que me ayudaría muchísimo, y pues bueno gente, hasta la próxima.